¿Qué es el diagnóstico de COVID en tres pasos? Podríamos de una manera rápida esquematizar lo que es el diagnóstico de COVID en tres pasos. La primera parte es la toma de muestras que se realiza por parte de personal sanitario. Lo que hacen en ese caso es que con unos falitos de este tipo similares que son estériles, toman muestra nasal, la introducen dentro de un tubo, que en este caso lleva un medio inactivante del virus, es decir, en el momento en que este palito lo ponen aquí, el virus ya se inactiva, las partículas víricas se inactivan en caso de que existan. Cuando nos llega el escobillón, vamos a romper la membrana del virus y a extraer su material genético, su ARN, que es como su DNI, es una secuencia única e inconfundible. Una vez tenemos ese ARN extraído y purificado, vamos a utilizarlo en la PCR. Tenemos muy poquitas copias que no somos capaces de detectar y con un sistema de amplificación produciremos millones y millones de copias del virus para poder detectarlo y que sea visual con unos programas y con unos equipos que utilizamos de PCR a tiempo real. Hay unas ondas que interrogan tres posiciones del virus, o sea, tres genes del virus. Si esas ondas se encuentran con material genético del virus, se unen a él y liberan una fluorescencia en diferentes canales. En este caso ha habido amplificación en las tres regiones que hemos interrogado del virus, con lo cual nos dice que esta muestra está catalogada o categorizada como positiva. La PCR es una tecnología altamente sensible y aunque partamos de muy poquitas copias del virus, como lo que vamos a acabar obteniendo son millones y millones de copias, tenemos una sensibilidad muy, muy alta.